Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida una vez más a todos y a todas, siguiendo con lo que es el transcurrir informativo de Unirío TV Noticias, ya entrando en la última agenda, si se quiere, del año 2023. Precisamente en el día de ayer martes se llevó a cabo la última reunión, la última sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a estar con todos los temas allí tratados, tareas realizadas por nuestros compañeros de la tarde. Vamos a hablar entonces, vamos a comenzar la edición del presente día de la fecha con lo que se llama el proyecto Construir Ciencia. Vamos a tener en la palabra de Marisa Arrovera, en su calidad de rectora, y de Ezequiel Tardivo como secretario de Coordinación Técnica y Servicios, todos los detalles. Los escuchamos. Durante el fin de semana largo, a través del boletín oficial de la República Argentina, con fecha 11 de diciembre, tuvimos la buena noticia de que se anuncia el llamado a licitación de la Unidad Central de Apoyo por la Investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ustedes recuerdan que esto está en el marco del proyecto de ejecución del programa de federalización de lo que es el Construir Ciencia, y que en el mes de octubre se había firmado el convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Después, en diciembre, el 7 de diciembre, concretamente, desde la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, se ha enviado el equipo que va a intervenir en el proceso licitatorio. Y bueno, con esta fecha de 11 de diciembre, recibimos la información a través del Ministerio de que está anunciado el llamado a licitación. Ya la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios está trabajando juntamente con los trabajadores del área de arquitectura y los demás equipos técnicos, en lo que es preparar la documentación que vence los primeros días de febrero. El programa también, desde que ingresamos, fuimos avanzando en las distintas etapas que nos iba proponiendo el Ministerio, algunos cambios, adecuaciones de presupuesto. Se aprobó hace un tiempo y se firmó el convenio por 4 millones y medio de dólares. Y ahora estamos en una etapa que acaba de ser publicada en Boletín Oficial y preveemos para el mes de febrero poder ya empezar con las licitaciones. Compartíamos entonces ahí los detalles en la voz de Marisa Arrovera y Ezequiel Tardivo acerca de lo que implica el proyecto Contruir Ciencia. Vamos a seguir ahora dialogando con Ezequiel Tardivo, quien es el Secretario de Coordinación Técnica y Servicio, acerca de un relevamiento que se hizo sobre distintos sectores del campus universitario. Lo compartimos. Empezamos en la gestión, hemos conformado la Comisión Técnica para la Planificación de Infraestructura y Obras, que está integrada por los cinco secretarios técnicos de las facultades y la colaboración también de Secretaría de Trabajo. Y bueno, en esa comisión lo que hemos estado hablando, trabajando, es definir cuáles son las prioridades de mantenimiento y obra que requiere la universidad para el funcionamiento. Cada facultad trajo sus necesidades. Nosotros desde la coordinación técnica aportamos las necesidades que veíamos nosotros y en conjunto decidimos cuáles eran las prioridades, las urgencias y qué cuestiones debíamos abordar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Bueno, ese trabajo arrojó que había informes de seguridad eléctrica que había que atender con urgencia, sobre todo lo que respectaba el jardín de infantes en Rosarito Vera y el jardín materno en Rayito de Sol. Allí se está haciendo un trabajo de relevamiento y adecuación de las instalaciones eléctricas según esos informes. También se hizo un relevamiento de todos los baños comunes, de los cuatro anfiteatros, del pabellón 2 y 4, con la idea de repararlos, restaurarlos y dejarlos en condiciones óptimas para el comienzo del ciclo lectivo del año que viene. Otra cuestión que vimos es el tema de impermeabilización, tanto de muros como de losas y también estamos en ese sentido interviniendo algunos sectores que tenían humedades de hace bastante tiempo y necesitábamos reemplazar en algunos casos la membrana completa. Otro aspecto que estuvimos viendo es el tema de aire acondicionados, se está haciendo un mantenimiento preventivo a muchos aires que presentaban algún tipo de defecto y se identificaron aulas donde, por ejemplo, aulas de informática, donde la temperatura es bastante elevada, donde hay que cambiar los aires por unidades nuevas o en algunos casos se pudieron reparar. Y otras aulas que no tenían, que bueno, aquí tenemos que instalar nuevas unidades, también hemos hecho lo mismo en el jardín, que no tenían aire acondicionado y hemos provisto de dos aires acondicionados en esta semana. Teniendo en cuenta que este año este equipo de gestión asume sus cargos y se encuentran con un campus que es muy grande, todos lo conocemos, acá nucleamos todas las facultades, ¿se encontraron con mucho trabajo, con poner, actualizar, digamos, el nivel de las instalaciones de la universidad o bien se estaba realizando de antemano? El campus es muy grande, a diario aparecen cosas nuevas, aparecen desperfectos nuevos que hay que atender cotidianamente, el personal de mantenimiento está constantemente atendiendo los pedidos de trabajo que se presentan desde las distintas facultades. Y bueno, nosotros a través de la comisión técnica pudimos detectar cuestiones más generales y abordarlas con otro tipo de planificación, pero la actividad diaria se venía realizando, nosotros la continuamos, es una actividad constante, digamos, no es que había una desatención del campus, por el contrario, el personal la ha trabajado siempre muy bien y lo continúa haciendo desde que nosotros ingresamos, solamente que a través de esta comisión pudimos identificar cuestiones globales, generales y, bueno, atender en el corto, mediano y largo plazo. Seguimos con todos los temas tratados en lo que fue ayer la última sesión ordinaria del Consejo Superior. Vamos a hablar ahora con Rosendo Olivoa, Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de nuestra universidad. El tema, la creación de un centro universitario de formación integral para el trabajo. Es que la universidad, digamos, consolide, institucionalice, una, digamos, un área, sería en este caso ya es más que un programa, para la formación, para la capacitación de personas, no es una capacitación profesional, no es ni grado ni pregrado, sino que es una capacitación para el trabajo, para diferentes saberes, para diferentes oficios específicamente. Muchas universidades lo tienen, nuestra universidad ya desde hace unos cuantos años pertenece a una red universitaria de universidades capacitadoras en oficios. Teníamos el antecedente de la Universidad Barrial, lo tenemos el antecedente de la Universidad Barrial. Precisamente mañana vamos a entregar los certificados a los que estuvieron participando en los talleres de este año. También hubo una escuela de formación profesional, que así se llamó, un programa que vino con dinero de la Secretaría de Políticas Universitarias para desarrollar capacitaciones en oficios. Entonces, bueno, es una forma de unificar todos en este centro universitario de formación integral para el trabajo. Para no confundir justamente a vecinos y vecinas que estuvieron participando en estos programas, se estaría reemplazando el programa Universidad Barrial y la escuela de formación profesional por este nuevo centro ya consolidado como un área de la universidad. Exacto, exacto, consolidado como un área, ya después determinaremos las características de los alumnos, si bien están identificados, personas mayores de 18 años que quieren participar, digamos, para capacitarse para el trabajo. Pero ya seguramente tendremos que establecer algunas otras reglamentaciones para alumnos porque pasa a ser una forma de vinculación de la universidad con la sociedad enseñando oficios. Y estos alumnos están registrados, tienen que cumplir con una asistencia, los programas de trabajo de los cursos están también aprobados por un consejo que se crea específicamente para eso. Los diplomas se emiten por el área de diplomas de la universidad. Es decir, en la línea de oficios, pero con las características muy similares a las que tiene un alumno, digamos, de los que corrientemente tenemos en la universidad. ¿Se llegará a tiempo para iniciar el ciclo lectivo 2024? Sí, vamos a hacer una convocatoria seguramente a principios del año que viene. Ya para, digamos, a principios del año que viene no estoy diciendo enero, febrero o marzo, pero en realidad los cursos estuvieron empezando siempre así entre marzo y abril. Nosotros creemos que podemos hacer una convocatoria. La idea es eso también, que sean convocatorias abiertas, que se puedan presentar diferentes opciones y, bueno, en función de eso hacer la divulgación, la publicación nuestra. ¿Tiene la posibilidad de brindar capacitaciones también en otros espacios por fuera de la propia universidad? No, no, sí, claro, la idea es esa. Nosotros tenemos que expandirnos mucho. No hay margen para otra cosa porque, por diferentes motivos, porque aquí hay costos y nosotros creemos que articulando, por ejemplo, con municipios, con empresas, fundamentalmente, ya tenemos muchos vínculos con municipios y tenemos pedidos, instancias o tipos de capacitaciones. Entonces, bueno, ahí acordaremos con los municipios asumir un esfuerzo conjunto, ¿no es cierto? Porque, bueno, la universidad no lo puede sostener solo y, de hecho, la universidad es regional. Entonces, es importante que podamos ir también hacia los municipios o que pueda venir gente de los municipios aquí, pero es dinámico. El centro no puede funcionar solo en la universidad. Sobre este mismo tema, compartimos ahora las palabras de Cristian Santos, integrante de la Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo. Recordamos lo que es el Centro Universitario de Formación Integral para el Trabajo. Un trabajo, la verdad, que bastante arduo porque llevó varias reuniones de la Comisión de Investigación y Extensión del Consejo Superior. Es un tema también muy caro para nuestra institución, para nuestra universidad. La Universidad Barrial es un proyecto muy importante. Yo siempre lo digo y, bueno, lo hemos trabajado también así en la Comisión. Creo que es uno de los proyectos más hermosos que ha tenido nuestra institución durante los últimos años. Entonces, bueno, hubo que trabajar mucho profundizando también con bastante nivel de detalle, trabajando a partir de informes que se presentaron desde la misma Universidad Barrial. y, bueno, incorporando distintas voces, distintos pareceres, distintos criterios sobre el presente del mundo del trabajo, del mundo de la cultura en general, el rol que tiene la universidad en este presente histórico y, bueno, particularmente la Universidad Nacional de Río Cuarto de cara al futuro. Entonces, bueno, juntando un poco todas esas voces y esos análisis, es que surgió este proyecto. Es un proyecto que modifica también el que el rectorado había ingresado al Consejo Superior y también es un punto que se destaca mucho, que destacamos mucho, que ha sido un proyecto surgido del consenso, un proyecto consensuado en el marco de esta comisión. Y hablando de lo que viene entonces, ¿cuáles serán las principales características de este centro de formación laboral que se aprobó hoy en el Consejo Superior? Yo creo que seguir ese impulso, respetar en gran medida el impulso que ha tenido esa concepción inicial que ha tenido el programa de Universidad Barrial, con esto que decimos, la presencia de la universidad en el resto de la sociedad y con improntas propias que seguramente se le van a incorporar, que tiene que ver con precisamente la formación y la recalificación laboral en un mundo muy dinámico y muy cambiante que se tiene. Pero yo creo que un punto de inicio muy importante es el reconocimiento de todo lo que se ha realizado hasta ahora, todos los logros que se han tenido y que constan en los informes que se nos han presentado a la comisión por parte de la Universidad Barrial. Les proponemos ahora un breve paréntesis institucional, ya retornamos con más información desde nuestro lugar de trabajo, el Departamento de Producción Audiovisual. Esto es Unirío TV. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, Crear, Crecer Creer, Creer, Creer Creer, 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 Creer Creer, 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 Creer Gracias por ver el video. 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 Hemos comenzado a trabajar desde el año 2013, una oportunidad que salieron unos concursos no docentes masivos de mucha gente, donde se vio la necesidad de tratar de hacer una notificación un poco más ágil que la de llevar y andar notificando de manera presencial y con papel. Entonces, bueno, en ese momento hicimos una propuesta que se utilizó para esa instancia en particular y después quedó ahí en la espera, digamos. Con la nueva gestión reflotamos todo este proyecto para poder generalizarlo a notificaciones electrónicas de cualquier índole, digamos. En una primera etapa va a ser para la gente de la dirección de despacho. Una vez que esté en funcionamiento esto y ya aprobado, la idea es un poco como a solicitud, digamos, de las facultades, extenderlo para su uso en las facultades. Y lo que define esto es un lugar específico dentro de lo que es el sistema de información, donde cada persona que es usuario de ese sistema puede ingresar y va a tener sus notificaciones oficiales con firma digital, tal cual el equivalente a lo que sería una notificación en papel. Ya sea una notificación de algún resultado de un concurso o de, bueno, una cédula de notificación de alguna resolución rectoral o de consejo superior o, bueno, o lo que se considere necesario. Es justamente una herramienta tecnológica integrada al sistema de información accesible a todas las personas de la universidad. ¿Cuáles son los beneficios que traen estos nuevos sistemas informáticos para los procedimientos de la universidad? Bueno, los beneficios son, en principio, dos bien claros, digamos. El primero es el tiempo, el tiempo que demora a hacer una notificación, justamente al ser electrónica, con un aviso por correo electrónico y después con un lugar ya definitivo dentro del sistema de información. Es algo que está siempre disponible y, bueno, y es prácticamente el instante. Yo ahí me estuve mostrando en el consejo superior, haciendo una simulación, digamos, de una notificación. Y, bueno, al momento en que se firmó, automáticamente está disponible para la persona que la recibe ya para poder consultarla. Por un lado eso. Y, por el otro lado, la cuestión de costos. O sea, ya lo explicó el Secretario General, lo que son costos de andar circulando con gente, llevando papeles por toda la ciudad. Y, en tanto tiempo y, bueno, en costo monetario, digamos, yo creo que eso trae una gran solución. ¿Tienen alguna forma de determinar cuándo esa notificación llegue a la persona destinataria, que esta persona efectivamente haga lectura de esa notificación? Sí, sí, sí. Justamente, cada persona al tener su espacio dentro del sistema de información y consultar sus propias notificaciones, la primera vez que la consulte queda registrado el momento en que la abrió. Entonces, de esa manera queda lo que se llama notificado de manera fehaciente. Si no, hay una serie de plazos legales, que, bueno, también las explico, yo no soy en la parte de legales, pero hay una serie de plazos legales en las cuales la persona se considera notificada, aunque a lo mejor no fehacientemente porque no entró a abrir la notificación, pero sí por los plazos que ya se le cubrieron. Este, justamente, todo el personal de la dirección de despacho puede hacer una consulta de las personas que han entrado a notificarse y, bueno, y tener un seguimiento de sus notificaciones. También, en la última sesión del Consejo Superior, se abordó el aumento automático del menú y la capacidad reducida del comedor, según lo manifestaron los estudiantes universitarios. La interlocutora de este reclamo es Mayra Flores, consejera directiva por la Facultad de Ciencias Humanas. De parte de todos los estudiantes hoy vinimos a traer una nota al Consejo Superior en vista de que no se ha tratado todavía lo que es el aumento del menú, que ya tuvo otro aumento, digamos, valga la redundancia, y que está asignado un valor automático de aumento. Esto nos preocupa mucho a todos los estudiantes porque quiere decir que nos vamos a ir al receso y cuando volvamos vamos a tener un menú con un aumento bastante exponencial, que las condiciones del país no están dadas para esto. El estudiante está siendo golpeado por todos lados, alquileres o sueldos que no alcanzan, no tenemos dónde vivir, y comer también se nos hace dificultoso. Por eso es que hoy trajimos también acá al Consejo esto para que se empiece a tratar, digamos, y que vemos en vistas de que van a volver a pedir un aumento. Y en esto lo que intentamos pedir es que se aumente la capacidad del comedor, que no se vuelva a aumentar obviamente el menú, o si se aumenta que esté en base a una condición un poco más razonable, que también permita que el menú esté en una base nutricional un poco más adecuada, que sabemos que está, pero por ejemplo hoy en día falta la sopa. Y entonces muchos estudiantes eso lo ven, porque en el día a día, si tienen que pasar de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la universidad y tenés hambre, bueno, eso dificulta también el proceso de estudio. Así que bueno, por eso trajimos hoy esta nota pidiendo una que se pueda empezar a tratar un proyecto de aumento, perdón, de capacidad del comedor, o sea, más menú, más capacidad en términos de infraestructura, mayor personal, y también, bueno, que rechazamos el pedido de aumento automático del menú. Esta propuesta también de ampliar el comedor universitario, es decir, las instalaciones, ¿tienen que ver con lo que se vive en el día a día, las largas filas tal vez, para acceder al menú, y la comodidad al momento de ir a alimentarse al mediodía? Exactamente, no solo por comodidad, sino también para que sea accesible tanto en el ingreso del menú, sino también para poder sacarlo. Día a día los estudiantes tienen muchos problemas, tenemos problemas para acceder cada vez que ingresamos a las 8 de la mañana al sistema, para poder comprar un menú tenemos problemas. Se colapsa el sistema, hay muchos estudiantes, hay pocos menús. Entonces, ya desde lo virtual hay problemas, y yendo a lo que es el acceso presencial, a buscar lo que es el menú, está también todo desbordado, no encontrás espacio para sentarte. Teniendo en cuenta que el comedor es como el centro donde todos los estudiantes van y pasan el mediodía, se juntan a estudiar y demás, y es un comedor que tiene una infraestructura vieja, ya sea tanto en lo que es la sala de comedor como también en la cocina, por lo que es adecuado una ampliación para que todos podamos estar ahí un poco más acomodados. No nos vayamos muy lejos, el día que llueve, vemos que todos los estudiantes van al comedor para resguardarse de la lluvia, y ahí está todo colapsado, digamos. Es muy simple la vista, no hace falta hacer muchos cálculos para darse cuenta que nos hace falta más espacio. Dejamos de lado por un momento lo que fueron los temas tratados ayer en la sesión del Consejo Superior. Vamos a una actividad musical prevista para el día de mañana, lo decimos bien, Taller Inamu, la música como medio de expresión y comunicación. Va a ser este jueves a la hora 16 en las instalaciones del campus universitario. Dialogamos con quién es su músico, con quién es su integrante. Estamos hablando de Tite Quirós. Es un taller que tiene que ver con el Inamu, el Instituto Nacional de la Música. Yo salí favorecido con un beneficio económico por parte de Inamu. Quiero contarte un poco esto para la gente que no sabe lo que es Inamu, el Instituto Nacional de la Música. Eso está en un beneficio económico, como bien lo dije, perdón la redundancia, para que vos puedas grabar un disco, o hacer tapas de un disco, o pagarle a músicos, etc. Todos beneficios que tienen que ver con el arte. Y en la música, preferentemente. Bueno, yo me presenté para grabar mi disco solista, cumplí con todos los requisitos. Este es el quinto año que me presentaba y no había sido sorteado. En realidad hay un comité que evalúa si estás apto para que tenés ese beneficio económico o no. Y en el quinto año este ya salí, por suerte, favorecido. Y dentro de lo que Inamu te pide, es que esos te piden que hagas un taller o una clínica de bajo, en el caso mío que soy bajista, una clínica de bajo, o cómo calibrar un instrumento, armonía, o lo que sea. Yo opté por hacer un taller que tiene que ver con la música, la expresión de la música, y lo que siente la gente, tanto al escuchar música como al hacer música. Va a ser un taller abierto, libre y gratuito, sin costo alguno. Podés venir con instrumento o sin instrumento. Es lo mismo, podés ser músico o no. Está abierto para gente que no sea música, pero que tenga ganas de tocar y, bueno, quiere ver sus primeras armas, cómo hacer para meterse en la música. Y para aquellos que ya están tocando, tratar de abrir un poco por ahí esos frentes que no me animo a mostrar mi música, estoy todo el día en mi casa tocando y me encanta lo que hago, pero no me animo porque me da vergüenza. Bueno, veamos qué herramientas, qué se puede hacer para que lo puedas mostrar. Tal vez un artista, seguramente que sos un artista potencial, y estás ahí, viste, aletargado o estás ahí en tu cuevita, por decir algo. Entonces, tratar de dar algunas herramientas para que la gente pueda mostrar. La música es un arte hermoso. A mí, yo soy un melómano mal, además de músico, soy un melómano, podría no serlo. Y, bueno, a mí me traspasa la música. Entonces, me pareció que estaba bueno brindarle a la gente eso que yo veo. La idea es un poco esta de entrar en un debate, en un ida y vuelta, un feedback, y, bueno, tratar de ver qué puede salir, qué se puede lograr. Voy a mostrar algunos juegos, digamos, que yo uso al momento de componer, que pueden resultar complejos, pero en realidad los voy a mostrar qué simples que son y cómo se pueden poner en práctica. Y la gente por ahí a lo mejor ve eso y dice, qué complicado, pero, bueno, la idea es justamente que lo puedan hacer, que lo puedan tocar y vean cómo se puede abrir la composición con este tipo de juegos, que les llamo yo. Ya en el cierre de la presente edición, nos trasladamos a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se firmó un convenio marco con la Cámara de Productores Ovinos de la Provincia de Córdoba. Escuchamos el siguiente informe en la voz de Carmen Cholaqui, decana de la mencionada Unidad Académica. Significa la concreción de una intención que ya viene desde hace mucho tiempo, que empezó a partir del trabajo de manera no institucionalizada, a través de un protocolo, de un acuerdo, de un grupo de docentes, investigadores y multidisciplinarios de ambas carreras de nuestra facultad, de carreras de grado de nuestra facultad, junto con la Cámara que nuclea a los productores ovinos de nuestra provincia. Bueno, hoy se concreta la firma del convenio marco, que en este caso fue aprobado por el Consejo Superior, por lo tanto lleva la firma de la señora rectora de nuestra universidad y en este caso el presidente de la Cámara de Productores Ovinos de la provincia de Córdoba. Hablaban de la posibilidad de realizar capacitaciones, también de que los chicos desarrollen prácticas profesionales. Así es, es decir, ahora a partir de tener este convenio marco, está marchando también la firma de un protocolo específico de trabajo enmarcado en este convenio, que tiene que ver con este acuerdo o este interés mutuo de realizar capacitaciones a productores, a estudiantes y también posibilitar que nuestros estudiantes puedan realizar prácticas en establecimientos, en sistemas de producciones reales que llevan adelante la producción ovina, particularmente. Con esta última información llegamos al final de la presente edición. Nos queda despedirnos hasta el día de mañana. Tengan todos, tengan todas una excelente jornada. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina